Mira qué cosas tiene Alicante, que algunos dicen que se disfruta más en verano y otros que se disfruta mejor el resto del año. Unos dicen que es todo diversión y otros que es todo relax. Están los que buscan el mar y los que se aventuran a encontrar su propio camino. Los más salaos que dicen que es la verdadera tierra del arroz y los que afirman que es la tierra más dulce del mundo. Los que buscan la tranquilidad en sus compras o los que prefieren una ruta de terraceo. Los que buscan las olas, los que juegan al golf, los que pasean, en fin, que hay muchas maneras de ver Alicante, pero solo hay una de vivirla, la tuya. Alicante a tu manera.